Pasó el tiempo, ¿eh? Bueno, un Mercosur que ha funcionado siempre con alguna dificultad o con muchas diferencias internas entre los países, el Mercosur se presenta como un proceso abierto y dinámico que desde la creación tuvo como objetivo principal propiciar un espacio común para generar oportunidades comerciales e inversiones. Bueno, de todas estas cosas y de todos estos vericuetos por los que ha pasado el Mercosur en estos 30 años, vamos a estar charlando con Ignacio Bartesay, en especial, especialista en relaciones internacionales, pero además en especial para saber qué podemos esperar de este Mercosur hoy con la situación que atraviesan cada uno de los países con la pandemia, pero más allá de la pandemia. Ignacio, ¿estás por ahí? Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buen día, bienvenido. Bueno, para empezar, Ignacio, ¿qué primer balance podemos hacer de estos 30 años del Mercosur? Bueno, es difícil hacer un balance porque son 30 años y hay que separar en etapas. El Mercosur tuvo en sus primeros años un desarrollo inicial muy satisfactorio, creó comercio, creó instituciones, logró implementar de cierta forma la liberalización comercial entre los miembros y eso fue más o menos hasta el año 97, 98 y se derrumba con la devaluación de Brasil, que todos recordarán, del 99. Diría que de ahí en adelante el Mercosur empezó a tener muchísimas dificultades, a politizarse especialmente, a alejarse de sus, en definitiva, sus objetivos originales. Entonces, el balance en los 30 años hoy es muy negativo, especialmente para Uruguay, porque no es lo mismo evaluar la pertenencia al Mercosur para Brasil, para Argentina, que para Uruguay, porque así depende mucho de qué relación tenés con tus socios, depende mucho de tu mercado interno y de tu necesidad de abrirte al mundo, por ejemplo. Entonces, en términos generales, podríamos decir que hoy el Mercosur para Uruguay es deficitario, no es un bloque que le esté favoreciendo su desarrollo económico, pero no quiere decir que en sus inicios fue un bloque muy relevante. Ignacio, lo que te preguntaba Paula, y tú decías hace poco, el Mercosur claramente no está en una buena situación, situación favorable o preparado para el... No lo ha estado para afrontar la pandemia como bloque, y eso ha quedado evidenciado, aunque no hubo ninguna medida en conjunto para el combate de la crisis sanitaria, sino para el mundo post-pandemia, cuando ojalá llegue rápidamente, ¿cuál va a ser el posicionamiento del Mercosur a nivel global, no? Sí, es difícil pedirle al Mercosur algo que tampoco lograron otros bloques a nivel internacional, pero está claro que, bueno, en la pandemia no encontramos un Mercosur con la capacidad para coordinar entre sus miembros acciones conjuntas de cómo, en definitiva, gestionar esta crisis sanitaria, porque allí hay diferencias sustanciales, no hay consensos mínimos, hasta algunos presidentes negaron durante mucho tiempo el impacto de la pandemia, entonces va a ser difícil si tenés esas visiones tan contrarias, ponerte de acuerdo en comprar vacunas de forma conjunta o tener una política de frontera coordinada, eso no ocurrió, y el problema es cómo salimos de esto, en esta post-pandemia que todos ya deseamos, pero que todavía está de golejos, bueno, el Mercosur va a tener que salir con más flexibilidad, no con rigideces, porque de momento es que después de 30 años, los cuatro miembros del bloque, no olvidemos que Venezuela está suspendida, sería el quinto miembro, no tenemos consensos básicos de cómo atender lo principal, lo fundamental, bueno, entonces uno dice, en la post-pandemia necesitamos más velocidad, menos rigidez, y más flexibilidad para que cada país se mueva un poquito más rápido. Ignacio, puede ser que una de las, de los debes del Mercosur, o de las faltantes importantes, es que no hay como un organismo supranacional que se ocupe de una mayor cohesión por encima de los intereses particulares de cada país, como ocurre, por ejemplo, con la Unión Europea, que sí, con dificultades igual, pero sí ha tenido una unidad o un criterio conjunto para afrontar la pandemia, así como, bueno, históricamente en otros escenarios. Está buena esa pregunta, Ignacio, yo diría que es muy complicado, porque comparar, es cierto que los tratados, increíblemente, el tratado de Asunción, que es el que el Vidal no se cumple en 30 años, en su artículo primero dice que íbamos a hacer la Unión Europea, pero que íbamos a hacer la Unión Europea en cuatro años, era muy difícil pensar que realmente Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, estaban dispuestos en ese momento a ceder tanta soberanía para hacer lo que es hoy la Unión Europea, que en definitiva, para que la audiencia lo entienda claramente, esto es circular de salto a paisandú como lo haríamos de Argentina a Brasil, como hoy lo hacen entre España y Francia, más allá de las dificultades que señalabas que tiene la Unión Europea, obviamente la Unión Europea no podemos compararnos, pero lo llamativo es que en el 91 sí quisimos ser algo parecido a la Unión Europea, pero nunca llegamos a implementar los instrumentos adecuados para esa supranacionalidad que vos decías, que nunca existió y que no va a existir, porque después de 30 años, ¿es razonable pensar que alguno de los bloques quiere ceder tanta soberanía para hacerlo a la Unión Europea? Todo indica que no, de hecho la discusión actual que estamos teniendo ahora nos lleva para otro carril, nos dice que queremos otro Mercosur, y eso es lo que en definitiva está planteando también Uruguay en estos días. Justamente Ignacio, dos preguntas tenía por cosas que has dicho, esto que, ¿para qué nos sirve ahora el Mercosur? Uruguay está en este bloque en el que no se sabe muy bien, finalmente si tiene algún efecto positivo, ¿te parece que es importante que Uruguay se mantenga hoy en el bloque? ¿Y qué es lo que debería hacer entonces para mejorarlo y para que efectivamente funcione? Hoy en Mercosur le sale muy caro a Uruguay, es importante estar porque en nuestro bloque no debemos exagerar, siempre en Uruguay vamos a los extremos, ¿es blanco o es negro? Cuando uno plantea algunas modificaciones del Mercosur rápidamente ya parece, no, hay que irse del Mercosur, quieren irse del Mercosur, quieren destruir instrumentos, no, es nuestra región, tenemos que tener una relación muy buena con nuestros vecinos, parte de nuestro comercio va allí, pero claro, Uruguay necesita mirar al mundo, es una economía pequeña, muy especializada en la agroindustria, con algunos subsectores de servicios muy competitivos, no podemos seguir esperando. Entonces yo a tu respuesta, lo que diría es, a tu pregunta, la respuesta sería, bueno, ¿cuánto tiempo vas a esperar? Si la respuesta sigue siendo no, Uruguay no puede seguir, porque vamos a ser claros, hace muchos años que estamos hablando de la flexibilización del Mercosur, no es algo nuevo, lo que es nuevo es un presidente que ha tenido acciones muy relevantes en cuanto, bueno, a viajar, a hablar con los presidentes de la región, a plantearlo, y ahora es, cuando nos digan que no, vamos a aceptar ese no como respuesta, porque si seguimos aceptando un no, ¿qué vamos a tomar, los 30 años más para abrirnos al mundo? Yo quiero recordarles que el arancel promedio del Mercosur, o sea, las tarifas que pagamos para importar, duplica la media internacional, todos los estudios indican que estamos en una de las regiones más cerradas del mundo, del mundo, justifica un país como Uruguay estar en esta región, lo justificó durante tiempo, pero no por mucho tiempo más, entonces, si seguimos recibiendo un no como respuesta, nos queda poco margen para seguir sosteniendo la relación que tenemos con el Mercosur de hoy, y debemos pensar en otras posibilidades. Ignacio, perdón, es que de esto que estás diciendo, lo primero que dijiste es que acá somos muy extremistas en Uruguay, que es cierto que ya nos queremos ir enseguida al Mercosur, que es blanco o es negro, pero cerraste tu análisis como dando a entender que no se puede aceptar mucho más, muchas más negativas y que hay que tomar otras medidas, o sea, ¿qué medidas tiene margen Uruguay para tomar cuando está a merced de los socios más grandes, forma parte del Mercosur? Salir del Mercosur a priori no parecería algo positivo para Uruguay tampoco, o sea, ¿qué palanca tiene Uruguay para ejercer en el bloque? ¿O qué mecanismo de presión? Porque esto que mencionaba en las reuniones del Presidente con los otros mandatarios, hablar de flexibilización del Mercosur que se viene haciendo hace mucho tiempo, en otros gobiernos también, no han tenido ningún resultado positivo, ¿no? Lo que pasa es que el consenso, como dice el Presidente, es para algunos y para otros, no es que Brasil se levanta una mañana y viola cualquier tipo de norma sin ningún tipo de problema, allí no hay consenso, Argentina hace lo propio y tampoco hay consenso, Brasil está en este momento renegociando la necesidad de estar no común, precisa consenso para eso, entonces Uruguay tiene que hacer valer su voto, entonces nosotros queremos esto, pero si vos querés todo el resto, no queremos más, no podemos ir aceptando el consenso para unos y no para otros, porque en definitiva el Mercosur, después de 30 años, sigue siendo un acuerdo bilateral entre Argentina y Brasil, ellos se ponen de acuerdo y después trasladan a los otros miembros, y eso es lo que Uruguay hoy tiene que pagar los costos y con liderazgo decir, no, no irse al Mercosur, pero hay caminos intermedios, hay opciones, hay que instrumentar algunas flexibilizaciones, pero no podemos decir, a lo primero que Argentina, el canciller Solá dijo el otro día en una conferencia que yo participé con él, no, hablar de Corsé es un concepto equivocado de parte de Uruguay, no, no, no es un concepto equivocado, hoy no tenemos un acuerdo comercial vigente con ninguna economía relevante a nivel mundial, ¿cómo que es equivocado? O sea, la realidad nos pasa por arriba, y lo que yo digo es, la diferencia tiene que ser, ya no podemos seguir aceptando un no como respuesta, porque Uruguay no tiene más tiempo. ¿Y cuál es ese camino intermedio o esos caminos intermedios? Caminos intermedios existen muchos, Leonardo, puede ser, por ejemplo, hay que eliminar a 32 doble cero, que es una decisión que está muy mal manejada, porque se dice que impide negociar en conjunto, no es eso, pero hay acuerdos marcos donde se le puede decir a Uruguay, usted avance con un país y después nosotros vamos después, podemos tener cronogramas de liberación distintos, también podría existir el extremo cual sería, bueno, si es no, es no y es no, Uruguay podría solicitar ser un Estado asociado, como lo es Chile, como son otros países de la región, quedarnos con la zona de libre comercio, es el comercio que tenemos con los vecinos, pero abrirnos al mundo, ¿para qué abrirnos al mundo? Para incorporar disciplinas que el Mercosur no negoció, que son las más modernas del comercio internacional, y para poder cerrar un acuerdo comercial con China, con Estados Unidos, o sea, y hay muchos mecanismos sin tener que irse, ahora, claro, Argentina y Brasil siempre dicen que no, porque ellos están cómodos con esta situación, ahora Bolsonaro se mueve un poco más, pero tampoco quiere moverse lo suficiente, entonces el desafío de Uruguay es hacerse fuerte, ¿y por qué me quiero hacer fuerte? Porque yo tengo opciones, hoy hay, hoy está la segunda economía a nivel mundial que te golpea la puerta, y te dice, yo quiero un TLC contigo, pero no quiero complicar el Mercosur, tenés que resolverme esa situación, ahora, Uruguay, China le está diciendo que quiere un TLC, y va a mirar para otro lado, a esperar a 30 años más a que el Mercosur se decida. Para mí esta situación, sinceramente, es insostenible, y yo creo que el presidente de la calle Power, en su discurso de viernes, va a seguir insistiendo en la flexibilización, y Uruguay va a tener que avanzar en este semestre y en este año, porque en el marco de una pospandemia, todo se acelera mucho más, y cada vez perdemos más ventaja. Según tu análisis, Ignacio, el gobierno tiene que ser mucho más firme y mucho más duro de lo que está haciendo ahora, ¿y qué pasa con el acuerdo con la Unión Europea? ¿Te parece que es algo ya inviable? No diría que inviable, ese acuerdo en algún momento va a entrar en vigencia, porque la Unión Europea no cierra un acuerdo para que quede sin entrar en vigencia, una vez que lo cierra, entran en vigencia, tarde o temprano. Ahora, el tema es el tiempo, podría ocurrir que ese acuerdo entre en vigencia en dos, tres años, entonces quizás termina este periodo de gobierno y uno repasa cuál es la agenda externa del país y sigue siendo la misma que cuando inició. Eso es inaceptable para nuestros exportadores e importadores y para los que necesitamos hacer negocios con el exterior, que es gran parte del país, porque un país chico necesita abrirse al mundo para seguir creciendo. Eso es algo muy importante. Ignacio, perdón, ahí hay temas, también tú hablabas de lo político, ahí hay temas políticos también en el medio, no solo económicos, en cuanto a la aceptación de la Unión Europea o el vínculo con la Unión Europea. Por ejemplo, quizás no políticos estrictamente, pero el tema del medio ambiente y las diferencias claras que hay con Bolsonaro ahora en Brasil, es una tranca actual, pero ha habido otras trancas en los últimos 20 años de negociación. Sí, porque se me acuerdo que las negociaciones duraron 20 años y ahora está lo medioambiental como excusa del lobby antiacuerdo europeo para no avanzar. Es cierto que si Brasil, hay 5 o 6 puntos que se están negociando adicionales en lo que es los compromisos medioambientales, esta negociación va a durar todo el año. Por lo tanto, el acuerdo ya no está en una revisión jurídica y mucho menos en su traducción a los idiomas oficiales. Está todavía en negociación. No quiere decir que no se haya cerrado en su momento. Sí se cerró en su momento el acuerdo. Ahora se abrió una negociación porque Francia, y ahora se suma a Austria, pero también está la presión de Irlanda, de Polonia y de Hungría, dicen yo este acuerdo no lo apruebo en el Consejo Europeo. Entonces hay un veto. Entonces se está negociando con Francia a ver, bueno, ¿qué haces para levantar ese veto? Y ahora ese partido se está jugando con Brasil. Lo cierto es que muchos europeos no quieren sacarse una foto con Bolsonaro en este momento por todo lo que ha sido su política. Entonces, claro que todo se mezcla y es muy político este acuerdo que va a entrar en vigencia, pero no en los próximos meses, por supuesto. Va a demorar mucho ese proceso. Y eso es lo que nos apura aún más a tomar decisiones, porque nos habíamos jugado mucho al acuerdo Mercosur-Union Europea. Y bueno, y hoy nos podemos quedar con las manos vacías nuevamente si no lo accionamos. ¿Puede un gobierno jugar duro en el tema Mercosur, incluso amenazando con cambiar el estatus de Uruguay en el Mercosur, cuando tiene una oposición interna tan grande y seguramente no hay un consenso nacional sobre ese tema? Ese punto es clave. Solemos simplificar mucho las responsabilidades a nuestros vecinos. Decimos, no, Brasil nos va a soltar la mano unos días antes de la cumbre del viernes, Argentina siempre es proteccionista y dice que no. Pero simplificamos mucho que no hay consensos nacionales. Increíblemente en Uruguay todavía se discute en política internacional con un lente muy antiguo, yo diría casi sesentista. Estamos todavía viendo algo que, una película que en el mundo ya no se ve más. Las discusiones que uno tiene en Uruguay sobre política internacional son muy anticuadas. Necesitamos cambiar el chip para poder discutir más profundamente asuntos que hoy. No, no podemos irnos del Mercosur, no podemos proponer ni siquiera esto. No podemos proponer ni siquiera esto. ¿Por qué hay un no siempre como respuesta? Y esto ocurre cuando hablamos de China también, en Uruguay. China no, porque si se cierra un TLC con China, hay que hacer concesiones. Basta repasar los acuerdos que ha cerrado China con el mundo para entender que interés es China, por supuesto que tiene. Pero, somos un país soberano, vamos a poder leer los documentos, vamos a poder hacer análisis de impacto. ¿Por qué decir no antes de abrirnos, antes de discutir? Bueno, yo creo que en Uruguay tenemos esa restricción que vos decís, que es por falta de consensos internos, pero para mí es más grave aún. Para mí en Uruguay tenemos una restricción cultural a la hora de enfrentar los cambios, y eso también se ve reflejado en la política exterior. Ignacio Martesay, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Con todo, un abrazo. Chao, Ignacio.